Estamos de regreso, como ya lo dijimos, la señora Talina Fernández era parte importante de este programa y muy en especial mío. Era una amiga muy cercana. En el 2017 hicimos juntos un recorrido por su impecable trayectoria y fue así. Nací el 2 de agosto de 1944. Yo comencé como el atractivo visual de un programa que se llamaba La Cosquilla en 1970 con Raúl Aston. Se usaba que ponían unas guapitas a medio bailotear y tal para alegrar el ojo. No enseñábamos las pompas, no traíamos la minifalda hasta acá. Era un atractivo visual bastante light. Yo nunca entrevisté a nadie hablándole de ti. Nunca. El señor Azcárraga me hubiera tirado los dientes. Hasta un niño. Teníamos que hablar de usted. ¿Usted le dijeron que hasta iba a producir, oiga? ¿Es cierto que iba a producir? Bueno, eso lo vamos a pensar creo que un poco después. Y además me dieron a producir un programa que tuvo mucho éxito que se llamó Caras y Gestos. Cuando me casé por tercera vez, invité como mi primer testigo a mi patrón, Emilio Azcárraga Milmo. Y él me dijo, de regalo te voy a dar un programa que se llama Noche a Noche. De ahí, pasé a hacer Nuevas Noches. de Nuevas Noches con su anfitriona, la dama del Buen Decir, Talina Fernández. Yo siempre tuve los pies muy aterrizados porque yo no me quise hacer famosa. Yo lo que quería era tener trabajo para mantener a mis hijos. Es uno de esos programas que todo pinta para ser maravilloso. Tuve tantos novios, tuve tantos amores, buscó novios, alguien que me lleve al cine, no crean que quiero caer en la seducción, ya se me olvidó. Mi último enfrentamiento con el sexo fue con el Papa Nicolau. Gracias a Dios, he sido alegre siempre y con gran sentido del humor. Me falta hacer cine, ya puedo salir de la abuelita de Sara García, ya puedo hacer una película de brujas o vete tú a saber de qué haces una cosa, porque ya del atractivo visual queda poco. Los cates, los asimilas, los lloras, los lloras a veces a gritos. Tienes que asumir las pérdidas de gente que has amado. La vida no se acaba hasta que se acaba, papá. La vida no se acaba hasta que se acaba, papá. Tan cercana, tan generosa, tan amable, tan humilde, tan mamá, tan protectora, tan comunicadora, tan sensible y tan fuerte también. Tiene esa dualidad. Talina Fernández es una mente brillante, una mujer que a la edad de 77 años, unos meses antes de morir, estaba buscando trabajo, buscaba patrocinadores. Y tan enamorada, también recordemos que al novio José Manuel, que nos lo presentó públicamente, y que también ella decía, es que ustedes creen que llegamos y nos acostamos, divertida, compartiendo, claro, compartiendo anécdotas con la nieta, con María, también en apoyo a su nieta, a decir, vamos a lanzar este podcast, en donde se vean las diferencias, cuando lo presentaron aquí con nosotros en la exclusiva, y diciendo que se vean las diferencias de puntos de vista entre una edad y otra, porque era una mujer que siempre quería comunicar, y cuando venía aquí a Sale el Sol, ella decía, yo quiero meterme en todos los temas, quiero entrecacer con mis anécdotas, mi experiencia, quiero que vean que las mujeres de mi edad, seguimos facturando, seguimos trabajando, seguimos con dudas, seguimos aportando, porque no había una persona de su edad, en este momento, que estuviera al aire, como también parte de ser de las titulares de un matutino. Claro, tenía 36 años, cuando ella está en un programa, que era su gran oportunidad, ella lo platica aquí en este espacio, se acababa de casar por tercera vez, tenía 36 años, cuando le dicen, pues cómo te podemos presentar, ya no eres la juvenil Talina, y entonces veían la manera en que ella se manejaba con cada entrevistado, y le dijeron, tú eres la dama del buen decir, un mote al que le hizo honor cada momento de su aparición, en cualquiera de los medios donde estuvo presente. Claro. Así es, y a través de su cuenta oficial, bueno, me imagino es justo sus hijos, o no sé si sean los nietos los que están manejando esto, porque apenas hace 19 minutos, tenía gracias por sus mensajes, y por sus oraciones dentro de las historias, porque pues claro, al saber esta noticia, comienzan las manifestaciones hasta de asombro, porque hay mucha gente que dice, ¿y en qué momento? ella habló públicamente de la leucemia, que yo sepa no, que yo sepa no, hasta que llegan al hospital con esta, informando esto de una leucemia terminal, no sabemos si previamente ella no quiso tratarla. Hablé a las 2 y 20, 2 y 10, 2 y 10, 2 y 15 con Coco, y le digo, oye, ¿cómo está tu mamá? Y dice, Gustavo, está solo, y se suelta a llorar en el teléfono, y le digo, ¿está viva? Me dice, son los últimos momentos, esto no pasa de un par de horas, y dice, háblame, háblame en media hora, y le hablé poquito antes de las tres, ya no me contestó, y después le hablé con Pato, y le digo, ¿cómo está tu mamá? Dice, Gustavo, son los últimos minutos, ahorita te amo, y después me escribió, Coco, ahorita acaba de fallecer. Pues empésame para ellos también. Claro, y en verdad, una mujer sí muy compartida siempre, porque yo les he de platicar, cuando entré rápidamente a uno de los programas, que era mi primera oportunidad en televisión, yo entré con un productor, que ella no tenía buena relación, a Alexis Núñez, y cuando yo le dije que si me ayudaba, por favor, para mi cápsula, para yo poder entrar, ella hizo de lado el ego, sin conocerme, y me ayudó en una cápsula, para una persona con la cual no tenía relación, y después yo le agradecí en persona, al poco tiempo de quedarme con el trabajo, y la señora me dijo, cuando yo pueda tender la mano, siempre lo hará así, entonces... Generosa. Generosa.